Hola futboleros, aquí estamos con Serie A, el Lazio y el Genoa se enfrentan en el Olímpico el día 5 de febrero de 18.23, la jornada 16.45, hora de inicio en el Estadio Olímpico de Roma, con arbitraje del señor Maresca, el Lazio viene de empatar por Copa Italia 0 a 0 frente al Milan, en Milan, 2-1, pero por liga le perdía con el Milan, en Milan, 3-0 le ganaba al Udinese por liga, de local jugando, 5-1 de local le ganaba al Chievo, de local es muy fuerte, el Lazio, le ganaba 5-2 del SPAL de visita, el equipo genovés, de zona baja de tabla, viene de perder con el Udinese en Génova, el último partido 1-0, también perdió en cancha de la Juve, 1-0 también, Turín, en Génova le ganaba 1-0 al Sassuolo por liga, el 6-1, 0-0 empataba en Turín frente al Torino, y 1-0 le ganaba al Benevento en Génova, eso fue el 23 del 12, vamos siempre a la tabla, la Lazio, tercero, tercero de mi cora, igual lejos, no tercero, pero muchos puntos, del segundo y del primero, 14 y 13, o sea prácticamente está jugando otro campeonato, va a entrar en copas entre el Inter y la Lazio, jugó 22, ganó 14, empató 4, perdió 4, 57 goles a favor, 27 en contra, más 30, 46 unidades, en casa séptimo, jugó 10, ganó 6, empató 2, perdió 2, 28 goles a favor, 11 en contra, más 17, 20 unidades. El equipo Genovese, de Génova, décimo sexto, jugó 22 encuentros, ganó 5, empató 6, perdió 11, 16 goles a favor, 24 en contra, menos 8, 21 unidades. Fuera de casa, décimo segundo, jugó 11, ganó 3, empató 4, perdió 4, 5 goles a favor, 6 en contra, menos 1, 13 unidades. La Lazio, con Estracoya, Cáceres, Debrich, Radu, Lukaku, Jordan, Lukaku, Parolo, Leiva y Maruzic, Luis Alberto, Felipe Anderson, Insín, Inmóvile, Perín, en portería del lleno, Azucánovich, Rosettine e Itzo, Rossi, Bertolazzi, Omeon, Gá, Rigoni, Lassal, Tarabat y Espander. Goleadores, Inmóvile, Capo Cañonero, Galaxio, 20 conquistas, Gala, Binoc, 3 goles para el Genoa. Bueno, vemos, siempre ganan a la Lazio local, entre un 1-1 y 2-0, 2-0 seguramente, Inmóvile, para marcar. Vamos a ir con un 60% a la Lazio, 20% empate, 20% para el equipo de Genovese. Cualquier duda o pregunta, abajo en descripción, tenés mi Facebook personal, ahí podés agregarte. Si querés saber cómo sumarte al grupo de WhatsApp, por los videos reales, para apuestas, o querés saber cómo haces el aporte voluntario, para la sustentabilidad del canal, te agregás ahí y me preguntas cómo lo haces. Nada más, gran abrazo de hoy. Gracias. 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 Gracias.